Higado encebollado Higado encebollado Higado encebollado Higado encebollado Higado encebollado Higado encebollado Saludos amigos Aquí andamos otra vez Miren amigas Severiano Guerrero Estilo Severiano Ya no voy a decir mucho estilo Severiano Estuve diciendo mucho en otros videos Bueno Esta haciendo calorcito acá en San Diego California Hoy miren Y aquí estoy echando una heladita Hoy es jueves Salud para todos Y mañana descanso Les voy a hacer una receta Estilo Severiano Que esta bien rica Esta es una receta De Higado encebollado Higado Ok Fíjense lo que voy a hacer Aquí tengo un kilo Dos libras y poquito de Higado Lo voy a marinar Para cocer Para freírlo Lo primero que voy a hacer Son dos ajos Aquí en la licuadora Aquí está Dos ajos La mitad de una cebolla Para un kilo de Higado Un chorrito De vinagre blanco Un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Un poquito No sé Como Que será Unas Un vasito así chiquito No más Voy a echar pimienta Al gusto Ahí está Clavos Clavos señores Señoras Clavos Voy a echar como unos Unos diez De diez a quince clavitos Ahí está Diez clavos Bueno once Ahí está Entonces lo que vamos a hacer Tiene ajo Cebolla Pimienta Y De este El Vinagre Y la cebolla Pero Le vamos a echar Uno de jugo de limón Es no más para marinar Marinar el El La Para marinar el ¿Cómo se llama? El Les tiene no más Que chula Esto fue rápido Ok Llegué del trabajo Y Que vamos a comer Voy a salir temprano Ahora es jueves Probablemente salgo a las cinco o seis Llegué a las dos Entonces Lo voy a moler en la licuadora Aquí está A ver si me mira Ahí está No más que lo voy a tapar Ahí va Ahí va Vamos a ver Ahorita se va a moler Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Entonces lo que vamos a hacer Esto lo Lo vamos a marinar Lo vamos a echar En el En el hígado Para que Agarre su saborcito Miren Miren No más Después le vamos a echar Un poquito sal Vamos a echar todo esto aquí Dime Todo eso ahí A ver si encuentro una cuchara Huele muy bonito Huele muy bonito Entonces aquí lo vamos a echar un rato Mientras Mientras Lo vamos a cortar Unos pedacitos Si están muy grandotes Pero lo mejor que se 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 sazona aquí el hígado El hígado Y Vamos a usar Cebolla Una más Voy a usar Para hacer mi hígado encebollado Yo le voy a echar Poquito Jitomate Guisadito Cuando esté guisando Que ya está un poquito guisado Que se guise con el jitomate Le voy a echar la cebolla Bien guisadita Señoras Este hígado Va a quedar bien Sabroso Y ahorita lo vamos a acompañarnos Ya sea con Con frijoles fritos O un arrozito Pero va a quedar bien sabroso el día Se lo recomiendo Voy a picar Esta cebolla Y media A ver que tanto se ve A lo mejor está muy chiquita No se pero Si puedes aprovecharle un poquito más A mi me gusta con mucha cebolla Entonces De que le voy a echar más Le voy a echar más No se A ver aquí Vamos a ver Si hay Creo que si le voy a echar otra más Porque me gusta con mucha cebolla Le voy a echar dos Por eso se llama Hígado encebollado Miren Estoy lavando solo A ver si sale bien Pero este Pero este Va a quedar bien sabroso Miren nomas Como se ve Ay papá Cuanto te quiere mi mamá Dice mi querida Eh Bueno Mientras se marina Y voy a picar la cebolla Y una vez la voy a picar Porque la miren miren A mi me gusta Muchos lo hacen así como A mi me gusta que se muevan ratitas Así mero Así mero Miren Así me gustan las cebollas Que queden como media luna Como una media luna Así me gustan las cebollas Le eché dos cebollas Y media perreira En chiquitas Aquí ya tengo la cebolla Entonces ahorita Mientras se lo vamos a dejar Unos quince Veinte minutos Y ahorita lo vamos a hacer Bien guisadito Mientras voy a hacer estas cosas Porque no nos estorben aquí Bueno, 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 bueno Está haciendo calor Saludos amigos, amigas Ok Lo que voy a hacer ahorita Voy a partir en pedacitos Mi Mi De este Hígado Pedacitos chiquitos Miren nomas Ustedes saben como Ya Así que lo vamos a dejar Miren nomas Ahí está Todo esto lo voy a hacer en pedacitos Ustedes lo pueden hacer De los tamaños que estéis quieran Yo los corto como Cuatro o cinco pedazos En el pedazo grande Ahí está Cuando no estas grabando Todo el video Entonces voy a tener Ahorita lo voy a parar Pero los voy a cortar Y luego Ya casi van a estar listos Miren Un pedacito así Que se mire bonito Para que cuando lo comas Se mire chiquito No grandote Pero ahí está Miren Sabroso que va a quedar Van a ver Bueno aquí vamos a empezar Fue algo rápido Ok Es cuando salen las cosas mejores Luego echar aceite De aguacate Parece que ya se acabó Por acá tengo más Aceite De aguacate Un poquito Ahí está Después de cocinar Si creen que es mucho Se lo saco Pero ahí va Vamos a dejar que se caliente Y aquí tengo El kilo De hígado Huele bien bonito Están en lo cocino Y ya huele bonito Ahí va Quiero ver que tal va a estar Esto Como les había dicho Le voy a echar poquito Jitomate Lizado Nomás para que de Un salón No mucho Nomás poquito Yo creo que Era una mitad Le voy a echar La mitad De una mitad Lo voy a echar De una mitad Y lo voy a echar Lo voy a echar Salsita, sal de mar, bien nomás, a gusto señores, ahí está, y después vamos y queda bien, aquí lo vamos a dejar así, aquí lo vamos a dejar un rato, que se guise bien guisadito, y luego vamos a ver como le vamos a echar la cebolla, así va a estar, ustedes no se asusten, ok, ahí se está guisando, ustedes ven hasta que esté bien guisadito, que se le acabe el agüita que sale, lo que le salga, y después va a quedar bien guisadito, lo van a ver ahorita, pero así, ustedes no se preocupen, ustedes deben, déjenme, que solito se vaya cocinando, no se desesperen, si, tiene mucho caldo todavía, pero ahí va, se va secando, ustedes déjenme, déjenme, luego ya le vamos a echar el tomate, y luego la cebolla, se me ocurrió, para que sepa un poquito conchilito, le voy a echar un serrano, un serrano picadito, pero va a quedar bien rico, este hígado encebollado, todo eso se va a acabar, todo eso se va a secar, ya lo probé yo, y está bien rico, el como se llama, el que hice primero con la licuadora, le da mucho sabor al hígado, ya me di un fregón, miren, ya está el color, ya está mejor, ven, y luego, miren nomás, ya, ya está, ya nomás está para freír, entonces lo que vamos a hacer, le voy a echarle su tomate, miren, era una mitad de ese tomate, un poquito menos de una mitad, ahí está, ahí está, ahora voy a picar, este chilito, miren, serrano, se lo voy a echar ahí, ok, ya lo tengo picadito, como se pueden ver, lo voy a echar a la cazuela, miren, a la cazuela, a la cazuela, a la cazuela, además para que haya un saborcito, como que no, como que no va a dar bien, ahí nada más, entonces ahorita, le voy a dejar guisar un poquito de su tomate, para que le agarre el saborcito, Y ahorita vamos a echar la sobrilla Ya lo tenemos Le eché su serranito y su jitomatito Para que hagan su buen sabor Ay, me brinco Sin mi pesita Pero no es nomas Quiero dar un pedacito para probarlo nomas A ver que tal sabe Mmm Es nomas Es lo agarro Esta bien rico señores La neta que esta bien rico No me voy a echar mentiras Si llegan a hacer esta receta Les va a gustar Y van a decir a ustedes No estaba así Le faltaba esto No, no, no Esta bien rico Ahora si le voy a echar la cebolla Es muy grande Es nomas que chula Es más que chula Cebolla Cortada como en luna A la mitad Y luego así Miren nomas Y ya ve que le eché sal al gusto No ocupa mas Porque se ve que esta bueno Este si es un migrado encebollado señores Rico y sabroso Con mucho sabor Miren nomas este pedacito Nomás miren Nomás miren 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 nomas Miren nomas Que chula se ve Déjalo pruebo El marinado El marinado que preparé en la licuadora quedo bien bueno Le da mucho sabor Esto lo voy a acompañar con los frijoles de loya Pero estos si van a ser de loya Ok, de loya A lo mejor me avienta un arroz Pero no se Ahorita voy a ver Como ya tengo mi video del arroz Frijoles de loya Para que ustedes lo miren Miren Caray también Está bien rico Bien rico Bien rico Y ya está bien No puede pasar Dice al sabor Ya está muy bueno Tiene muy buen sabor Tiene un buen sabor Ahora voy a quedarse un rato Para que se quise la cebolla Yo pienso que Para mí me faltó más cebolla, miren nomás, mmm, salmón, a mí me gusta mucho la cebolla, aquí la vamos a dejar un ratito, que se vise bien guisadito y ahorita saldrá un señal como está quedando, miren nomás, ahí papá, ahí nomás quedó nuestro hígado encebollado, miren nomás, así lo miren, entonces nomás miren, miren, y aquí están los hígados de la olla, esos sí son frijoles de la olla, miren nomás, qué chula, miren nomás, qué chula, lo que voy a hacer, le voy a bajar la lumbre, le voy a esperar a la familia, ahora salí temprano como ya les dije, y me puse a cocinar, y como dije, pues que le he estado prestado, pues le voy a hacer un hígado encebollado, aquí ya le bajé el bajito, ya lo voy a dejar aquí, y ahorita les enseñamos como va a quedar el platillo, me voy a preparar mi platillo, señores y señoras, aquí tengo mi hígado encebollado, y nomás, qué chulada, y nomás, se los recomiendo, recuerden que le eché guisadito de jitomate, y su, cuando lo eché, el de este, para marinarlo, en la licuadora, estos sí son frijoles de la olla, señores, miren, ok, ahí está, ya quedó bien un arrozito, pero nomás, no me la vente, perfectos, pero miren nomás, qué chulada, miren nomás, así va a quedar el platillo, rápido y fácil, aquí estoy calentando la tortilla, miren, muchos saludos y bendiciones y gracias, acuérdense que fue algo rápido, no fue planeado, fue al instante, así quedó el platillo, señores, miren nomás, qué chulada, ahorita lo voy a probar, para que vean, qué sabroso está, así va a quedar el platillo, hígado encebollado, así nomás quedó, mi platillo, de hígado encebollado, señores, y nomás, qué sabroso, mmm, tiene muy buen sabor, eh, quiero que sepan, frijoles de la olla, esos son frijoles de la olla, señores, mmm, ay, más, qué sabroso, mmm, está muy rico, miren, un cajito, bueno, las salsitas, pues ahí están en mis videos, para que la busquen, salsa verde, salsa roja, para que la acompañen aquí, pero así está, miren nomás, qué sabroso, mmm, lo tienen que hacer, para que vean, que sí, quedó sabroso, porque van a decir, uh, se verían, no soy mentiroso, no, 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 háganlo y verás que queda deliciosos sabroso, quedó, así nomás, y nomás, qué sabrosura, mmm, un buen sabor, bueno, bendiciones para todos, que Dios me los bendiga, y suscríbanse, por favor, pongan su like, para abajo, para arriba, como ustedes quieran, no, es lo mismo, y, pues, gracias por todo su apoyo, ya casi le llego a los 40 mil suscriptores, tengo algo, algo planeado para los 50, antes de que llegue a los 50, les voy a decir, qué es lo que voy a planear, voy a planear una comida, para ver quién puede venir, lo voy a intentar a los 50 mil suscriptores, así es que suscríbanse, tenen recio para alcanzar los plantos, y en cuanto mire que ya están secas, voy a planearme algo, quizá unas carnitas estilo severiano, para hacerse, para que las prueben y vean que sí están bien ricas, mmm, gracias y bendiciones para todos, nuevos, viejitos, y los que ya tengo suscriptores, que Dios me los pide, cuídense, gracias, gracias, Gracias por ver el video.